Adiviname, adiviname Adiviname, mulata, lo que tengo en el cuiro Cuando tú bailas conmigo, adiviname Adiviname, adiviname Adivina, china, donde tengo la derecha Cuando te tengo agarrado, con mi izquierda tuve Adiviname, adiviname Adiviname Oye, gobronilla, no sé que una vuelta por abajo de la mesa No sé qué cosa, no sé ¡Sí! Adiviname Adiviname Adiviname